El barrio agüimense de Los Corralillos celebra este fin de semana los actos principales de las fiestas en honor a San Juan Bautista. Hoy a partir de las ocho y media de la noche comenzará la romería ofrenda en honor a San Juan Bautista, que partirá desde la antigua fábrica de hielo hasta la plaza del barrio. La romería estará acompañada por las agrupaciones folclóricas TSEI y Taller Folclórico Llanos Prietos del Cruce de Arinaga y Risco Verde de Agüímez. Al llegar a la plaza se ofrendará al santo los productos para las familias más necesitadas del municipio, que se entregarán a Caritas de Agüímez. Finalizada la ofrenda, tendrá lugar la actuación de la parranda de Legío. Mañana sábado 23 de junio las actividades comenzarán a las cinco de la tarde para los más pequeños y pequeñas que podrán disfrutar de un ludoparque infantil acuático a cargo de Damas y de Agüímez. A las cinco y media, en la calle Murillo, tendrá lugar una exhibición de carrera de carretones. Finaliza la noche del sábado con una verbena popular. El domingo 24 de junio, festividad de San Juan Bautista a las 12 del mediodía, todas las personas que se acerquen a la plaza del barrio se podrán refrescar con la fiesta de la espuma a cargo del grupo de animación Damas y... Posteriormente, a las ocho y media de la tarde, comenzará la función religiosa para continuar con la procesión por las calles del barrio.